Gracias por su sintonía, continuamos con más información. Este día en el interior de un autobús en Coatepeque, Quetzaltenango, se reportó un ataque armado que dejó varias personas heridas. Ángel Orozco, de 50 años, y Aurelio Islac, de 18, resultaron heridos de bala durante un asalto perpetrado por cinco hombres en el autobús en el que se conducían al caserío en la arenal del Quetzal San Marcos. Los asaltantes además golpearon a Keiri Castañón, de 18 años, que se encuentra en estado de gestación. El atraco se produjo a las 7 de la mañana de este miércoles. Cuatro individuos abordaron el autobús en la aldea San Francisco. Dos kilómetros más tarde subió otro. Quien encamionó al piloto no pudo ser identificado. Hoy fueron localizados los cuerpos de dos menores de 16 años originarios de Honduras. Hay mediaciones de la frontera que divide Guatemala y ese país. Evangelina Márquez Lemus, de Nacionalidad Hondureña, se presentó a la morgue de Chiquimula para identificar a uno de los fallecidos y verificar si correspondía a su hijo, indicando que respondía al nombre de Oscar Javier Flores Márquez. Acusó a la policía hondureña de asesinar a los jóvenes. El otro menor fue reconocido por la mujer como Javier Rolando Valdés, ambos originarios de Honduras. Y ahora le presentamos nuestro segmento Salud es Vida. Y este cepillado colgate en tu tienda más cercana presenta Salud es Vida. La primera impresión es la que cuenta. Por eso es importante cuidar nuestra presentación. Y eso incluye nuestras manos y uñas. Para ello, tanto hombres, mujeres como niños pueden practicarse un manicure profesional. Es un tratamiento favorecedor para las manos, como dice, que es manicure, donde también se puede exaltar la belleza de las uñas. Y es un tratamiento de relajación para quitar el estrés. Aunque usted puede mantener el cuidado de sus manos en casa, se recomienda acudir a un salón o spa para recibir tratamiento profesional acompañado de un masaje adecuado. Se sumergen las manos en un bowl con agua a temperatura ambiente. Se empieza la lima de uñas y todo. Se quita el exceso de piel muerta. Y ya de último se escoge el esmalte que al desee. Tienen que saber qué puntos son los que se tocan para poder relajar a la persona a través de las manos. Alivia el estrés, dolores o molestias y mejora la circulación. Esta práctica se realiza desde hace muchos años. Civilizaciones antiguas como griegos, egipcios, utilizaban la técnica de manicure, más que todo por belleza, no como se hace ahora, es más de relajación. Oye, Colgate 360, ¿por qué tienes un limpiador de lengua y mejillas? Porque el 80% de las bacterias no están en los dientes. Colgate 360, limpia dientes y encías, mejillas y lengua y deja toda tu boca limpia. Quiero tener un limpiador de lengua y mejillas como tú. Colgate 360, salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Colgate Plex te protege todo el día y te da una sensación de mega frescura. ¡Disfrútala ya! ¿Qué te ha cepillado? Colgate en tu tienda más cercana presentó Salud es Vida. Supuestas anomalías en el usufructo de Canal 9 fueron el motivo para que la bancada líder citara al superintendente de telecomunicaciones a rendir explicación de lo sucedido. El superintendente de telecomunicaciones, Edi Padilla, fue citado este día por la bancada líder. Los diputados de la oposición lo hicieron comparecer para que explicara todo lo relacionado al usufructo del Canal 9. Padilla indicó que el título que acredita el usufructo del canal en mención no se puede transferir ni ceder si a las frecuencias se les da un uso diferente. Por lo tanto, estamos bien claros que con este acuerdo no se puede ceder ni se puede transferir el título dándole otro uso por el cual fue creado desde el principio. No se podría ceder a la asistencia privada porque tiene que ser utilizada para los fines y el uso con el cual fue creado. No obstante, al ser cuestionado sobre si el Congreso de la República podría transferir el título de usufructo, contrariamente señaló que sí se podría endosar el título toda vez que la finalidad de la utilización sea la misma. Pues el Congreso, como ellos son los del título de usufructo, serían ellos los que tenían que proponer el endoso, nadie más. Siempre y cuando no se vaya a cambiar el uso por el cual fue creado. Habría que revisar lo de los usos, ¿no? A ver cuáles son los usos por los que fue creado. ¿Y el Congreso de la República podría determinar un momento de escogerlo o de gozarlo a otra entidad? Muchas gracias. No puede respirar. ¿Por parte de la superintendencia esto no es que trae nada, superintendencia? Sin embargo, la ambigüedad en sus respuestas motivó a los medios de comunicación a replantearle la pregunta, a lo que respondió de manera evasiva. ¿Se puede o no se puede qué? ¿De tarde, de tarde, el disfructo o alguien más como lo hizo el Ministerio de Educación? No, si es para, ya les dije, si se cambia el uso para lo que fue inicialmente. Pero si el uso continúa, ¿se puede ceder por parte del... No, porque el Congreso lo tiene, el Congreso lo tiene. ¿Se puede ceder por el Ministerio de Educación? ¿El uso inicial se cambió, que era el Ministerio de Educación, aunque el disfructo dijera que era el uso inicial? Por acuerdo gubernativo. Por acuerdo gubernativo. Si hay un acuerdo gubernativo... Ajá, solo sería acuerdo gubernativo. O sea que el ejecutivo... Solo sería acuerdo gubernativo. Solo sería acuerdo gubernativo. La frecuencia del Canal 9... El ejecutivo lo tiene que autorizar. Así es. Roberto Villate, jefe de la bancada líder y quien denunció la supuesta negociación oscura de la frecuencia de Canal 9, señaló. Es decir que hoy por hoy no podemos decir taxativamente que no ha sido endosado o el Canal 5 o el Canal 9, porque mientras no terminen ellos de aportar los documentos fidedignos, no podemos nosotros decir fue a nombre de fulano de tal o por lo menos se realizó de tal forma. Pero definitivamente de que hubo documentos, hubo peticiones o hubo pláticas, hubo café con queso o vino y queso o café con pastel en lugares de gobierno, en restaurantes, definitivamente los ha habido. Y de que en este momento sean bastante hipersensibles a la crítica que ustedes como medios hagan, pues definitivamente lo único que denota es la posibilidad de que la negociación está en trámite o en su momento pudo haber existido o está firme.